Definitivamente No podremos seguir Definitivamente No podremos seguir Nos es tan imposible Comprendernos muy bien Definitivamente Tendremos que sufrir Definitivamente No podremos Vivir Definitivamente No podremos seguir Nos es tan imposible Comprendernos Mi bien Definitivamente Tendremos que sufrir 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 la despedida Que nos manda el destino Yo por mi senda triste Tú por otro camino Y así los dos distantes Sufriendo este martirio Seguiremos esperando Definitivamente Definitivamente Música 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 Quizás no es mía la culpa Porque te he amado mucho En cambio En cambio Tú fallaste Tus disculpas No escucho Somos tan diferentes No volvamos a amarnos Es mejor separarnos Definitivamente Es mejor separarnos Definitivamente ¡Suscríbete al canal!